¡Solo! No te vas a la casa de enfrente, así que fácil. Sí. Alex tiene razón. Claro. Esta casa ya parece una sucursal de los bravos. Nos están colonizando y no podemos permitirlo. Yo feliz que nos colonicen, que nos conquisten, que arrasen con todos nosotros y que llegue Sarita y se mueve también acá. Oigan, no soy exagerado. Solo se va a quedar unos días en la casa y de ahí se devuelve. Ya está. Ojalá, Dante. Porque ahí te quiero ver cuando se ponga tu ropa o se meta tu cama. Eso no va a suceder jamás. Uy, Dante, Dante, Dante. Espera nomás, espera. Ya está, ya va a llegar. El señor benigno ahí que tú te lavando los dientes y el cuatado va a estar fruflú. Esperándote, la venida. Ya vas a ver. Los chicos me aman. Soy como un hermano mayor para ellos. Sí, pero tampoco puedes abusar. Acuérdate que las visitas son como los pescados. Después del tercer día, apestan. Tienes razón. Por eso. Ayúdame. Con Conchito. Sí, sí, sí. Voy a hacer todo lo posible, papá. Escúchame por mientras. Trata de ayudar acá. Malena ha sido muy generosa al recibirte. Sí, es un amor. Y yo que la juzgué tanto. Sí, trata de dar una mano en lo que pueda, ¿no? Sí, sí. No te preocupes. Dalo por hecho. Ya. Yo me voy a trabajar, papito. Cuídate. Ya. Pórtate bien, ya. Ya, hijo. Y ahora, tengo que ayudar en la casa. Pancho es mi hermano. Mamá nunca lo va a perdonar. Gracias. Gracias. Se te caió. Gracias. Gracias. Por favor. Gracias nuevamente. Gracias. ¿Vas a corregir exámenes? Porque a lo mejor puedo traer los míos y nos hacemos compañía. Creo que mejor cada uno en su cuarto. Pero, ¿qué tiene de malo si ya lo hemos hecho antes? Donde prefiero que no. Discúlpame. ¿Ya? Ah, malo, 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 malo. Así no la vas a conseguir. ¿Pero va? Arrastrándote y dándole gusto en todo jamás se va a fijar en ti, créeme, muchacho. Eh, disculpe, don Benigno, pero Ana y yo somos amigos. Nada más. ¿Ah, sí, no? Ajá. Yo vi algo más que amistad. Pero todas las mujeres son iguales. Tú vas a estar ahí, ahí, ahí jamás te va a hacer caso. En cambio, si piensas que ya te perdió... Yo siempre voy a estar para ayudar a Ana porque ella y yo somos amigos y no pasa nada entre nosotros, don Benigno. Por favor, yo no sé qué cosas está imaginando usted. Si prefieres quedarte como su amiguito, no me hagas caso. Pero cuando llegues a mi edad, te vas a arrepentir. ¿Qué piensas que ya me perdió? ¿Qué piensas que ya me perdió? Julio es mi enamorado. Ay, pero eso no fue lo que te preguntamos. Sarita, ahí no es la verdad. ¿Julio o Beto? Julio. Eh, Julio, besa bien. Pero de hecho no como mi Beto. Ay, de hecho no como mi Beto. Dice, oye, ¿acaso tú estás con Beto? No, no, pero ya va a caer. Ay, sí, hermanita, sí podemos salir los cuatro y... Ay, yo quiero verte enamorada. Ni creas que me voy a poner toda cursi hablando babosadas. Ay, Julio. Ay, eso dices ahora. Pero vas a ver que así te pones cuando estás enamorada. Ah, no. ¿Acaso Sofía se pone toda una tarada? ¿Yo qué? ¿Y tú cómo estás con José Carlos, Sofí? Ah, bien, muy bien. Así nomás. Ay, bien, muy bien. Ay, por favor, Sofía. ¿No sientes maripositas en el estómago cada vez que lo abrazas? Ay, tía, por favor, esas son tonterías. Pero, pero eso no sentías cuando estabas con Alex. Ah, de repente al comienzo un poquito. Ya, Sofía, ¿qué te pasa? Nada, tía, nada. Cosas de los sandovales. Ya. Ya. ¡Verdito! ¡Estamos esperando en Verdito! ¡Ya sé! Mejor, tía. Tía Pepa, cuéntanos de Hilario. ¡Shh! Mamita, esto está espectacular. Eres la mejor cocinera del mundo. Gracias, hijita. La verdad, será porque lo haces con amor y con cariño. Por eso. ¿Qué me vas a pedir? Nada. Si hablas con mi papá... Ya sabía yo. Tanta salamería no era gratis. Está mal. No creo. Malena debe haberle dado un cuarto al solo. Se pasará la gran vida en esa mansión. No, mamá. Lo único que quiere es que lo perdones y volver. Quiere regresar a la casa. Que espere. Que espere sentado. Lo que me hizo no tiene perdón de Dios. Si tú lo supieras, me darías la razón. Me lo contó. Me lo contó. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Es tan dulce. Pero no quiero romperle el corazón. Ojalá encontrar a alguien de su edad. Dante, tenemos que hablar. Oír la noche inmensa. Más inmensa sin ella. Si Luis Felipe Sandoval es capaz de desaparecer a su propia hija... ...entonces, ¿qué no le haría a Alex? Mi madre me abandonó. Por eso no quería contarte. Por eso tu padre me hizo jurar que nunca sabrías la verdad. Y se inventó. Que ella murió al darte a luz. Tengo que encontrar.